Las cenizas del Nobel Gabriel García Márquez llegarán el 22 de mayo a Cartagena, donde reposarán para siempre en el claustro La Merced, con 400 años de historia, entre murallas, brisa y mar, como fue el deseo del creador de Macondo. La iniciativa surge de la familia del Nobel Gabriel García Márquez, quien expresa su voluntad al presidente del Consejo Directivo de la Universidad de Cartagena en el mes de julio del año 2015. La Merced es un claustro cuya construcción se inició entre 1617 y 1625 en la zona centro, que se conoce como las murallas de Cartagena, con una panorámica hacia el mar Caribe. Para el rector de la Universidad de Cartagena, hay varias lecturas sobre el deseo del autor de 100 años de soledad para que sus cenizas reposaran en el claustro La Merced. Es un reconocimiento que le hace la familia del Nobel a la Ciudad de Cartagena, a la Universidad de Cartagena, al claustro La Merced. El Consejo Superior de la Universidad de Cartagena, en julio del 2015, aprobó por unanimidad la construcción del mausoleo en la Plaza Central del Claustro La Merced, cuyas obras se iniciaron en diciembre pasado. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia. Notimex.